¡Oh! 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 ¡Who's this! ¡Dia! ¡Bia! Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se me vayan que es lo que viene pa' que den ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le hagas llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro! Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Nada más gasolina Ella me encanta la 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 gasolina Gracias por ver el video.